Victoria de la Real Sociedad B en Santo Domingo ante el Alcorcón que se fundamentaba principalmente en este primer tanto desde fuera del área de Ola Sagasti. Empezaba muy fuerte el cuadro Churiordín en este gol en el minuto 4, pero replicaba el cuadro alfarero que aún tenía reacción en esta jugada por el costado derecho. El centro del área que habilita dentro de la grande para el posterior remate Juanma y aparece Corosito que estaba en función de ese delantero centro. Y volvería a ser protagonista el argentino porque cometería penalti en esta acción en la que tuvo que ir Sánchez López a mirarlo por sí mismo en el monitor. Al final decretaba la pena máxima y la ha transformado de manera brillante John Carricaburo engañando muy bien a Dani Jiménez. Son imágenes de la segunda mitad, llegaría el tercer tanto del Sanse en esta acción conducida por Valera que culminaba Alcain muy atento en el rechace. Marcaba el tercero y tuvo tiempo todavía de meterse en el partido en la pelea hasta el final del Alcorcón con este remate al travesaño que hubiera supuesto el 2-3. No fue así y concluía y cerraba el partido el Sanse con este jugador espectacular de Alcain que primero tira un caño brutal a Belvis, después se la cambia de pierna y acaba definiendo de manera fantástica. Al final victoria contundente por 1-4 del Sanse en Santo Domingo que acreciendo un poco más la crisis del Alcorcón que seguirá en el farolillo rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!